HOMBRES DE NEGRO INTERNACIONAL HOMBRES DE NEGRO HOMBRES DE NEGRO INTERNACIONAL Haciendo casi el mismo personaje al que ya estamos acostumbrados a ver de él El personaje que es súper valiente pero torpe Al mismo estilo que en Thor Pero bueno, aquí también funciona Pero para mí el personaje más genial fue el de Peony A quien en inglés le da la voz Kumal Nanjiani Ese personaje fue muy gracioso Y a diferencia de los chistes de los demás personajes Los suyos sí daban risa Bueno, no es que diga que la comedia del resto del cast sea mala Es solo que no siempre aterriza bien Porque hay momentos que es chiste tras chiste tras chiste tras chiste Y no todos iban a caer en gracia Pero a veces es exagerado como los vemos intentar dar risa Y simplemente el humor no estaba ahí El ritmo de la película es bueno Pero no creo que estuviera a la altura No solo para hacer una película de hombres de negro Sino para hacer una película de F. Gary Gray Que él hizo la estafa maestra Que a mí me parece un peliculón tremendo Pero aún así no le puedo quitar el mérito De que la película está siempre en constante movimiento No hay escena que no le aporte algo a la historia Que no sea ni mínimamente importante La acción me pareció buena Puede llegar a ser muy emocionante Pero es hora de tirar un poco de veneno Tenemos a Liam Neeson en el cast ¿Por qué? Tenemos a Rebecca Ferguson en el cast ¿Por qué? Tenemos a Emma Thompson en el cast ¿Por qué? Y no me malentiendan No creo que sean malos actores O incluso que tengan malos personajes Es solo que no se les aprovecha como deberían Pedazos de actores que apenas si son utilizados Podría decir un poco lo mismo de Rafe Spall Que también es un pedazo de actor muy poco valorado Lo que pasa es que con él no solo es en esta película Sino en toda su carrera en general Y es que casi todo el tiempo estamos con nuestros dos protagonistas Y sí, son encantadores, divertidos Tienen muy buena química juntos Pero absorben tanto tiempo que no podemos ver a los demás Y creo que eso hubiera sido interesante Porque se nota que eran buenos personajes Y es que en las películas pasadas, por ejemplo Sí que el foco estaba en los personajes de Will Smith y Tommy Lee Jones Pero también se daban el tiempo de presentarnos a los villanos Y verlos ser Como en la 1 que vemos al sujeto de las cucarachas Y aquí no solo no le dedican tiempo a los villanos principales Sino que son muy acartonados No podían ser más sin chiste Es más, el Michael Myers que está a mi espalda Demuestra más emociones y carisma que ellos Este Michael Myers Y hay otro aspecto que no suelo perdonar con frecuencia en las películas Y es algo que esta tiene Y es que es predecible Ya desde temprano yo podía ver más o menos para dónde iban los tiros Y pues deja de ser tan emocionante como se supone que debería En conclusión Hombres en negro internacional No me parece una película terrible Es solo que no me parece que aporte nada nuevo Es una película del montón No va más allá Solo tiene unos personajes muy agradables Y es entretenida El sentido del humor No aterriza como debería siempre Y al final es predecible No es algo que la condene tampoco Pero para ser una película de los hombres de negro Y pues tener competencia por todos los blockbusters Que están por venir Pues si se quedó abajo Para terminar Me encantaría que se armara el chisme Con su opinión o expectativa Sobre esta película En la caja de comentarios Y bueno Me voy ¡Gracias!